Son las notas que a mí me gustan, ¿viste? Basta de hablar de política, aunque también esto es político, pero basta de hablar de tanta política y con tanto funcionario y funcionaria. Vamos a hablar de algo que va a estar sucediendo acá en la Ciudad de la Plata el próximo sábado, 29 de octubre, de 2 de la tarde a 9 de la noche, va a haber un encuentro que se llama Ahora que sí nos leen. El colectivo de escritores y de escritoras y escritores del colectivo LGBTI+, Bonagrense ha organizado este encuentro Ahora que sí nos leen. También está organizado por el Ministerio de las Mujeres, Política de Género y Diversidad Sexual del Instituto y el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. Se va a estar realizando este encuentro, como te digo, este maravilloso encuentro Ahora que sí nos leen. Y para charlar un poco de esto tenemos en comunicación telefónica y le damos la bienvenida al aire a una de las escritoras que va a estar participando, Claudia Amazín. Hola, Claudia, ¿cómo andás, Vero Sarasola? Hola, ¿cómo estás, Vero? Muchas gracias por la invitación. Bueno, muy contenta de poder hablar de este festival precioso. Este festival del amor, como le digo yo, porque estas cosas son siempre amorosas. Contanos un poco de qué se trata el encuentro, qué vamos a poder presenciar ahí. Mira, personalmente yo voy a estar participando de una mesa, un recital de poesía con María Luce Sole, con Natalia Romero, con Poe Cipza, a las 19 horas, en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata, paso todos los datos, en la sede Fonseca, diagonal 78, esquina 62. Y bueno, es un festival, como vos dijiste, de escritoras mujeres y LGTBI+. En mi caso, bueno, no soy bonaerense, soy bastante nómade, yo soy nacida en Chaco, viví mucho tiempo, sí, en Buenos Aires, y ahora estoy viviendo en Córdoba. Así que, bueno, feliz de compartir esta mesa con otras, o tres escritores. ¿Cómo te...? Estuve leyendo mucho de tu poesía, antes de hacerte la nota, por supuesto, que no te conocía, te conocía a través de una compañera del Ministerio de las Mujeres. Hermosa tu poesía, por cierto. Te felicito. Bueno, la verdad. Muy conmovedora, muy atravesante, muy empática. Hay que leer a Claudia Massin, gente querida, que están del otro lado, hay que buscarla en Claudia Massin en redes, y búsquenla en YouTube, en Google, léanla. ¿Cómo nace en vos el mundo de la poesía? Bueno, nace desde la adolescencia, que suele ser el momento en el que todos empezamos a escribir poesía, ¿no? Y por lo general, o hablo por mí, por lo general, mala poesía. Y después, bueno, aparecen los talleres, aparecen les otres, ¿no? Les interlocutores, me parece que... Y por supuesto las lecturas, ¿no? En mi caso, bueno, fueron lecturas predominantemente de mujeres, ¿no? Creo que, bueno, que nuestro imaginario, tanto como lectoras, como en relación, no sé, al cine, al teatro y a otras manifestaciones artísticas, tiene que ver generalmente con obras escritas por hombres, ¿no? Así que, bueno, tenemos que ir armándonos nuestra propia genealogía, ¿no? Ir como rastreando, bueno, aquellas autoras, mujeres o LGBT, que bueno, que nos hablen, que nos interpelen, ¿no? Porque esto, pese a que hay mucha, mucha producción de mujeres y de escritores LGTB hoy por hoy, yo creo que en algún punto sigue produciéndose este fenómeno, ¿no? De que el otro día me preguntaba, hace dos días estuve presentando un libro que salió hace muy poquito, que se llama La Mujer Maravilla y yo, y lo presenté, o sea, parte de la presentación fue una conversación con Thelma Fardín, ¿no? Sí. Y ella me preguntaba si mi poesía, cómo veía yo que se distribuía, digamos, el universo de mis lectores, lectoras y demás, ¿no? Y yo le decía que lamentablemente tenía que contestarle que la mayoría de mis lectores, digamos, en realidad eran lectoras, ¿no? Eran mujeres. Creo que todavía lamentablemente está ese prejuicio que hace que muchos hombres lean autores hombres, ¿no? Y que tengan, o sea, por supuesto que hay excepciones, ¿no? Por supuesto, pero justamente, ¿no? Eso marca todavía más la distinción, ¿no? O sea, por cada taller que doy, generalmente hay dos o tres hombres y 14, 15 mujeres, digamos, ¿no? Y sé qué le pasa a otras amigas poetas que no necesariamente tienen una escritura feminista o lo que podríamos llamar una escritura feminista. Quizás, bueno, mi escritura sí tiene como muchas marcas, digamos, del feminismo, sobre todo en los últimos libros. Pero, pero bueno, hay un tema ahí, digamos, ¿no? Así que el ahora que sí nos leen es real, digamos, hay una presencia pública de la escritura de las mujeres, pero todavía hay resistencia de parte de los varones a leer autoras mujeres, ¿no? Porque me parece también, Claudia, no sé si compartís mi mirada, que tiene, todavía no se produjo el verdadero, ese famoso quiebre cultural donde la masculinidad pase por otro lado. Viste, la poesía está relacionada con el mundo femenino históricamente, culturalmente, entonces me parece que todavía desde lo masculino, desde las masculinidades, todavía no se logró ese quiebre para lograr comprender que la poesía es de todas, todos y todes. Absolutamente, absolutamente, y es, te digo, como te decía, bastante verificable, ¿no? En el público de las presentaciones, en el público de las lecturas, en los talleres, ¿no? No ocurre así al revés, digamos, ¿no? O sea, las mujeres solemos leer literatura escrita por mujeres y literatura escrita por hombres, digamos, ¿no? Bueno, sí, 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 eso es algo como... Las mujeres, o por ahí, los integrantes del colectivo LGTB, por ahí no hacemos esa distinción de si quien escribió su nombre o quien escribió su mujer. Leemos porque nos gusta el contenido de lo que vamos a leer. Exacto, exacto, sí, 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 no hace mucho tiempo, recuerdo un intercambio en Facebook donde alguien preguntaba por nombre, no, preguntaba por los autores que habían marcado a los demás, y qué sé yo, y la mayoría de las respuestas eran de hombres, de poetas, preguntaba por poetas. Y eran todas respuestas que hacían referencia a poetas hombres, ¿no? Entonces, cuando yo señalo esto, es muy gracioso y trágico lo que pasa porque se me pregunta, o sea, alguien me pregunta, bueno, pero ¿hay poetas mujeres? Hay poetas mujeres notables, notorias, cuando, por ejemplo, para mí, la gran poeta argentina hoy por hoy es una mujer y es Diana Vélez, ¿no? Y más allá de Diana Vélez, te diría que los principales nombres de la poesía argentina hoy son femeninos. Claudia, ¿vos entonces vas a estar participando, por lo que leo, en el flyer de 19 a 20, en el escenario, leyendo poesía? Exacto, sí, 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 voy a estar leyendo poemas de este último libro, ¿no? Que, bueno, que tiene una impronta de género, una impronta feminista bastante importante. De hecho, bueno, la tapa es verde, el color del pañuelo verde, con una enorme mujer maravilla, y se llama la mujer maravilla y yo, ¿no? Que tiene que ver, en realidad, con, o sea, me han preguntado por esto de la mujer maravilla, ¿no? O sea, si no hay una idealización ahí de la posición actual de las mujeres en la sociedad. En realidad, la idea de nombrar como mujer maravilla a las mujeres tiene más que ver con que, para mí, una mujer maravilla, o sea, el superpoder de una mujer maravilla hoy, digamos, tiene más que ver con su vulnerabilidad, ¿no? Con la capacidad de asumir la vulnerabilidad, cosa que a los hombres históricamente les cuesta mucho más, y extraer de ahí su fuerza, ¿no? Creo que esa es la idea de, bueno, quiénes son para mí las mujeres maravillas de hoy, ¿no? Sí, cómo nos cuesta asumir nuestra vulnerabilidad, ¿eh? Porque estamos como, a veces, estamos como formateadas para ser las chicas superpoderosas, y no somos chicas superpoderosas, somos simples humanas. Sí, mirá, yo creo que estamos formateadas para eso, o sea, o para ocupar un lugar de víctimas, ¿no? Claro. Más bien, ojo, ¿no? No ocupar un lugar de víctimas, sino para, de hecho, constituirnos como víctimas, digamos, por ejemplo, de la violencia machista, ¿no? Pero creo que, bueno, que el pasaje de víctima a sobreviviente es muy importante, digamos, es el pasaje que para mí, a mí me lo dio la poesía, ¿no? La posibilidad de hablar, creo que ahí se produce la divisoria de aguas, ¿no? Cuando podemos hablar es cuando podemos empezar a salirnos de ese lugar de victimización y a fortalecernos. Por eso hablo de, bueno, de tomar la fuerza de esa aparente vulnerabilidad, ¿no? O sea, no aparente, esa vulnerabilidad que implica ser víctima, por ejemplo, de violencia, ¿no? Sí, no, y además también salir un poco del formato de tener que ser polifuncional, ¿viste? Que estamos, las mujeres, bueno, las compañeras y compañeres del colectivo, de la colectiva LGTB también saben de eso, pero las mujeres también sabemos de eso, de tener que ser polifuncional. Y tener que ser buena en todo, tener que ser buena madre, buena compañera, buena trabajadora, ocuparte de la casa, los pibes, el trabajo. Muchas de las conquistas, digamos, que tuvimos, en realidad, lo que en muchos casos producen es que, bueno, que esas conquistas se suman, digamos, a las, o sea, el poder tener, por ejemplo, una vida profesional o una vida artística visible, se suman a las tareas de cuidado, a las tareas domésticas, muchas veces, digamos, ¿no? Por eso quería aclararlo de que Mujer Maravilla no significa, ¿no? Una mujer polifuncional, sino, bueno, una mujer que tiene sus límites, digamos, y que también los hace valer, ¿no? Que también marca, bueno, hasta acá, hasta acá llegó, ¿no? Eso es parte de nuestros superpoderes, ¿no? Poder decir, bueno. Poder decir basta. Poder decir basta, ¿no? O sea, preferiría no hacerlo como el personaje del cuento, ¿no? Tal cual. Podría hacerlo, pero preferiría no. Claudia Amacín, ha sido muy gentil de compartir este ratito de tu tiempo acá con nosotros en el aire de Radio Capital. Vamos a repetir, entonces, este sábado se va a estar llevando adelante este encuentro, ahora que se nos leen, este encuentro de escritoras y personas del colectivo LGTBI+, como has dicho tú, conjuntamente organizado por el Ministerio de las Mujeres, Política de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires y el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires también, en Diagonal 78, esquina 62, este sábado de 14 a 21. Ahí estaré para escucharte, porque yo no te conocía, te conocí a través de una colega y la verdad que todo lo que he leído, por supuesto, leí lo que más podía, desde ayer que pautamos la nota hasta hoy, leí lo que más podía de lo que escribís y la verdad que me llegó, me conmovió, me interpeló, así que eso es un placer. Sos una gran escritora. Agradezca a Natalia Laclo, a Verónica Yatá, que son quienes me contactaron, digamos que pertenecen a la Dirección de la Mujer y bueno, y que son parte del equipo, de quienes organizan esto, ¿no? Con mucho esfuerzo y mucha pasión y muchas ganas. Claudia, te mando un abrazo enorme, nos vemos el sábado entonces. Bueno, abrazo, nos vemos ahí. Nos vemos, un cariño. Hasta luego.